¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más a Mangú con Melón Muchísimas gracias por estar aquí y el día de hoy os voy a hacer un tour por la tienda de Primark Ya estamos entrando en la temporada de otoño y como no pues nos apetece a todos aquellos que nos gusta Nos apetece de poner el ambiente en nuestra casa así como más calentico, más acogedor También es una temporada para empezar de nuevo en nuestras vidas en muchas cosas Ya sabéis que los niños van al cole, la rutina de nuestra de cada día del corre corre para todos sitios ¿verdad? Y pues empezar de nuevo muchas cosas, no proyectos que tengamos, no hace falta que sea primeros de año para poderlo hacer Ahora es el momento también, es la ocasión para renovar nuestras vidas y como no pues en la decoración también lo podemos hacer Yo os voy a enseñar algunas cosillas que estuve comprando pero antes os voy a dar una vuelta por ahí Por Primark para que veáis las bellezas que tiene Una de las tiendas donde quizás podamos encontrar más decoración por temporada es Primark Home No solo eso sino que también colores neutros y diferentes tonalidades para ponerlo al gusto de cada uno como queramos No solo por temporadas, aquí os voy a enseñar un poquito los precios de cada cosa que más o menos a mí me ha gustado Y me ha parecido nueva, más novedosa como por ejemplo estos jarrones Y vais a ir viendo pues también los precios, os voy a ir diciendo de cada uno de ellos también Esta es la sección que está delante, aquí es al principio cuando entré Me gustó mucho también esta vela de este torso de mujer, me pareció muy bonita también para decoración Más que para ponerla así como vela pues para decoración me gustó mucho Y aquí también hay unos cojines que son más estilo bow Estos por ejemplo cuestan 14 euros, ya viene con su relleno y todo Este jarrón también me pareció bastante original Vamos a seguir por aquí con estos torsos de cristal que puedes poner una flor, una rama también es bien bonito Tiene este color así más ahora para la temporada Aquí os doy una vista más general de todo lo que hay Ya veis que son colores neutros que podemos combinarlos bastante bien Esto nos puede servir para todo el año, súper importante también poder comprar decoración Que podamos utilizar el resto del año y añadir pues esos tonos más otoñales Por ejemplo ahora que viene esta temporada Pero también que nos pueda servir no, pues para el resto del año Estas canastas también me gustaron mucho Y el precio también estaba bastante bien como podéis ver por aquí Vienen las dos y en la parte de abajo veo que hay otro torso por ahí Este jarrón que también es tipo así terracota Se llevan muchísimo este tipo de jarrones ahora También os puede quedar muy bonito en vuestra casa si queréis darle un tono así como más clarito Algo que me gustó mucho también fueron estos jarrones en tonos azules Me parecieron muy bonitos, mirad ahí Estos cuestan 12 euros, también tienen un precio bastante bueno Lo podéis combinar muy bien, le podéis poner unas ramas con las mismas tonalidades Y aquí en la parte de abajo está este jarrón en tono verde Que también me parece que para esta temporada viene genial Vi más cosas en estos tonos así que se pueden combinar bastante bien Lo único que nos pude decir, nos puedo decir el precio de este jarrón Porque no lo he visto Pero bueno, debe oscilar también por unos 12 euros más o menos Esta estantería me encantó Esto es más estilo bow Entonces para toda aquella gente que tengáis este estilo pues quedan muy bonitas También puestas para colgar vuestros paraguas, las chaquetas Cuesta 14 euros, perdón Este cojín también me gustó muchísimo Creo que marca 8 euros si no me equivoco Entre 6 y 8 euros Y este jarrón de aquí también estuve buscando el precio No lo vi, pero creo que no debe valer más de 4 o 5 euros Estas velas con los búhos a 3,50 euros También son muy bonitas Las podéis encender o bien las podéis dejar así Aquí está la ardilla también que la podéis combinar las dos Y os puede quedar muy bonita Esta calabaza de ropa Si estáis decorando en blanco con negros También os pueden quedar muy bonitas A 4,50 euros o 3,50 euros No, 3,50 euros es esta vela que os estoy enseñando ahora Pero bueno, más o menos ya podéis ir viendo Los precios que os voy enseñando también Por si yo no los veo tan bien Y pues os lo enseño por lo mismo No, por si acaso a mí se me escapa alguno Estos jarrones también son bien bonitos Con estas tonalidades Todavía tienen mucha decoración De la temporada de primavera Verano por si os gustan más los colores claritos para decorar Y estos son los jarrones que os digo Que combinan bastante bien con aquel que os he enseñado Este para meter unas macetas ahora Pues me parece una preciosidad El precio de este jarrón también me parece que está bastante bien Muy bonito No sé, me gustan estos colores Vamos a continuar por aquí con estos tiestos Que nos viene genial para poner nuestras plantas bien bonitas Y también como podéis ver hay flores secas Ahora para adornar lo que es los centros de mesa Mirad este ramo, qué preciosidad Me gustó mucho el tono Así como más marrón, terracota No sé cómo definirlo No sé cómo definirlo Más guindas también Colores guindas que también se están llevando muchísimo Esta temporada El búho Pues todo esto es lo que acompaña a la temporada de otoño Los cojines estos de aquí arriba Que por cierto no os los enseñe bien Pero son pequeños y estaban a 6 euros súper bien de precio Y estas cositas que os enseño más pequeñas Están a tan solo un euro, euro cincuenta Más o menos es lo que oscilan estos precios De lo que os estoy enseñando por aquí Como por ejemplo esta calabaza También todo esto está bien baratito Muy bien de precio Esta vela también me pareció muy bonita para la temporada Lo único que, bueno, la olor estaba bastante bien Aunque sí olí otras que olían muchísimo mejor Válgame la redundancia Por aquí este puerco spin Creo que es Y bueno, esta calabaza preciosa De yute Esta sí que me gustó muchísimo Yo tengo muchas calabazas Así que me lo estuve pensando Para comprar esta calabaza Aquí también tenéis coronas Para todas aquellas que tengáis sitio donde ponerla Si tenéis casas particulares Que no tengáis que ponerla en la puerta de un piso O un edificio donde pues os lo puedan quitar No, yo qué sé Pero si tenéis casa y espacio Donde podéis poner todo esto Pues la verdad que quedan preciosas Estos son guirnaldas Que bueno, estas guirnaldas sí que Pues las podemos poner dentro de la casa En la zona donde está la televisión O viene una estantería encima de la cabecera del sofá Más velitas por aquí Ambientadores también de la temporada Ya veis, estos están a 3 euros 3,50 euros Las bolsitas también de ambientador para el armario Están a 1,50 euros Más o menos todos los precios están bastante bien Y creedme que tienen un olor espectacular Esta vela me pareció bastante original Aunque esta no huele a nada Bueno, a mí me pareció que no olía a nada O muy poco Por aquí también tenéis otro tipo de tonos Para aquellas personas que no Que digáis Pues a mí no me gustan esos tonos de otoño marrones Pues me gusta más el blanco negro Aquí también tenéis Pues para poder combinar Vuestra casa con este tipo de decoración Más neutra También es neutro El color negro con blanco y eso Y muchas canastas y cestas Para almacenar Para poderlo poner en vuestro baño Para poner el papel de enrollo Del váter También para organizar Pues lo que son perfumes Colonias Cepillos Para la cocina Para organizar también En vuestra despensa Me parecen las cestas estas Muy bien La verdad Como para organizar Y la vela que me encantó Fue esta Que huele de maravilla La olor era de canela Con canela Sí Con jengibre Bueno Ahora no sé Pero más o menos Olía bastante bien A calabaza también Y otras de las velas Que me encantan Yo tengo colección De este tipo de velas Que venden aquí en Primar Son estas Que cuestan Dos euros con cincuenta Y los tonos Ya veis que son Una pasada de bonitos Sobre todo La más oscura Fue la que más me gustó A mí Este vaso Os lo estoy enseñando Porque yo soy muy cafetera Y me llamó mucho la atención También tienen balls Como podéis ver Unos balls En este tono Estos son de plásticos Vienen dos Y el precio También me pareció Que estaba bastante bien Creo que vale por aquí Como cuatro euros Bueno Si yo no lo veo muy bien La verdad Es que vosotros Sí Lo vais a poder apreciar Muchísimo mejor que yo Y este ball grande Para las ensaladas Me parece perfecto Tienen todo el juego Como podéis ver También los vasos Si tenéis niños La verdad Que este tipo De material Viene genial También está En tonos verdes Y si queréis Algo más divertido Para los peques De la casa Mirad Que tazas más Bonitas También pues Las servilletas Que os he enseñado Estos azucareros O bien Le podéis poner aquí Algunos dulces Que queráis También para ellos O que ellos puedan comer Mejor que no Mejor servirlo Para como Para ponerlo de salero Y por aquí También tenéis Paños de cocina Que me encantan Los paños de cocina De primar Porque están súper bien De precio Aquí vienen No sé si es un juego De dos o de tres Pero En este caso Valen cinco euros Con cincuenta También está Este mantel Muy bonito Para aquellas personas Que uséis mantel Yo suelo usarlo En mi casa Y por eso Siempre compro manteles Esta vela También me pareció Muy chula Mirad Solo quedaban Unas cuantas Aquí también Hay servilletas En forma de hoja Estos bols pequeñitos Como para aperitivo Si queréis Ya haceros Todo lo que es Un juego De estos tonos Y eso Os va a quedar Todo muy bonito En la cocina Y esta taza Me encantó Tan solo Cuesta cuatro euros Es una taza De un tamaño Bastante considerado Así que ahí Nos podemos hacer Un buen café Con leche Estos son Otros paños De cocina Quizás no son Tanto de mi gusto Porque son más De Halloween Pero También son muy bonitos Esta calabaza Que nos sirve Como joyero O para el recibidor Poner las llaves Esta para la cocina Si tenéis mucho espacio También Pues os puede quedar Preciosa Yo No tengo tanto espacio Cuesta veinte euros Creo Y la verdad Que me pareció preciosa Esto sí También nos sirve Para ponerlo en un recibidor Para dejar nuestras llaves Bastante bonito O bien para hacer un aperitivo Si nos puede servir Para muchas cosas Tenemos que tener imaginación A la hora de decorar Y esta calabaza Me pareció preciosa Se está llevando muchísimo Ahora Estos marrones Y la verdad Que quedan muy bonitos Ahí están El juego de paños De cocina Que me enamoré De ellos A cinco euros A cinco euros con cincuenta Vienen cuatro Dos con diseño Y dos en lisos Que pues Para tenerlos más como tute Los que no tienen dibujo La verdad Que nos sirve bastante bien Y los otros para la decoración Y esta hoja también Me pareció muy bonita Estos tarros Para la cocina O para lo que queráis Pero yo en este caso Lo pondría para el café El azúcar Wow Son preciosos Creo que cuestan Cinco euros con cincuenta Este de aquí también Con esta asa La verdad Que es muy Muy bonito Y esta calabaza Que me enamoré de ella Tipo peluche Esta la podéis poner En vuestra habitación En la cama O bien en el sofá Como decoración La verdad Es que es una monada Y estas calabazas Chiquititas Que nos pueden servir Pues para cualquier rinconcito Bien meterlas en un bol También Esta manta También me pareció Muy chula Mírate que precio Treinta y cinco euros Pero es una gozada De manta Esto es una vela Quizás más Más para el estilo Brilli brilli Los que tienen Este tipo de decoración Más glam Y por aquí Pues ya veis Que ellos han puesto Por todos sitios Un poco Lo que es los ambientadores Porque es muy Común llegar A Primark Home Y encontrarnos Con muchos ambientadores Y muchas velas Aquí hay otro tipo De calabazas Como os digo Más glam Estas brillan Un poquito más Y ya veis el tamaño Que os lo he enseñado Con la mano Y estas cuestan Cinco euros Si no me equivoco La manta La manta esta También me gustó Muchísimo Yo soy más De este estilo Más rústico Cottage Far Ese es el estilo Que más me gusta A mí Y este cojín De aquí Lo estuvo comprando Mi hermano Y mi cuñado Ellos estuvieron Estuvieron haciendo Una decoración Bien chula Para su canal Ellos son más Del estilo Glam Y vamos a continuar Por este caminito De aquí Para que veáis Todas las cosas Que tienen Entre mantas Sábanas Alfombras Ellos han añadido Las alfombras Que me gustaron Mucho Tienen un muy Buen precio Y podéis encontrar Variedad Que eso es Súper importante También poder Encontrar variedad Para poder combinar Bien nuestros Hogares También han añadido Algo de muebles Como son mesitas Estos espejos Este espejo Es precioso También muy glam A 12 euros Está bastante bien Y estas mesas De aquí Que esta por ejemplo Cuesta 50 euros Pero es preciosa También son mesas Auxiliares Que os sirve Como mesita de noche O bien para la sala Estas fundas De cojín Están muy bien De precio Tienen muy buena calidad Yo me llamo La atención Esta por el Color Ahora de la La temporada Aunque yo estuve Decorando De estos tonos El año pasado Y este año No voy a poner Esta tonalidad Pero si os recomiendo Estos colores Para ahora Porque quedan Muy bonitos Aquí os hago Una vista general De todo Lo que podéis Encontrar En Primark Home En esta temporada Han traído Bastantes cosas Otra vez En foco Este cojín Porque me llamó Mucho la atención También A 6 euritos Está bastante bien De precio Y también Encontráis Mantas Como por ejemplo Esta de leopardo A 20 euros A juego De los cojines De los cojines Y como no También está la sección Para nuestros niños Donde van a poder Disfrutar De estas decoraciones Tan bonitas De fundas nórdicas Sábanas Cuadros Hay unas combinaciones Bien chulas Para poder Poner esas habitaciones De nuestros peques Bien bonitas Y para terminar Este tour Por Primark Antes de enseñaros Todas las cositas Que he comprado Que os las voy a enseñar Ahora Nos queda Dar esta pequeña Vuelta Por la zona De lo que son Los cuartos De baño Que ya veis Que los colores Son bastante neutros Me gusta Los precios Están bastante bien También Así que podemos Hacer un buen cambio A precios Bastante Asequibles Para nuestro bolsillo Esta bandeja Es bastante curiosa También la podemos Usar Para ponerle jabón De los platos No tiene por qué Ser necesariamente Para el baño Aunque sí Que es la sección De baño Las toallas Son una pasada De buena calidad Que tienen Porque son 100% algodón Al igual que las sábanas Y las fundas nórdicas Y ya veis Que podéis encontrar Todo tipo de colores Con lo que es Tema de toallas Alfombras Que no solamente Tienen ese color neutro Podéis encontrar Muchos más Como por ejemplo Este juego Que me encantó En tono negro En color negro Vamos Negro carbón Precioso También para el cuarto De baño Os dejo por aquí Acabando de ver esto Y ahora os enseño Las compritas Que yo estuve haciendo Ahora sí Ha llegado el momento De que os enseñe Lo que yo estuve escogiendo Me encanta ver cositas así Para poderlas poner En mi casa Alguna idea Que me pueda dar Y aprovechar Como siempre Ya sabéis Pues todo lo que es La decoración Que tengáis Siempre os recomiendo Que le deis una vuelta A lo que tengáis Que lo renovéis Que no gastéis más De la cuenta Si no es necesario Pero algún caprichito De vez en cuando Pues no está nada mal Yo en este caso Os voy a enseñar Lo que estuve comprando Dos tazas En forma de calabaza Me parecieron preciosas Me voy a ir acercando Para que las podáis apreciar Mucho mejor Estas son bastante grandes Y me parecieron Que tenían un precio Bastante bueno también Cuatro euritos Ahí está Yo creo que podéis Conseguirlas A estas alturas Porque es ahora Que están empezando A traer muchas cosas Ellos Incluso yo creo Que después Vuelvo a ir Y encuentro cosas nuevas Escogí estas dos Porque me parecieron Súper bonitas De un tamaño Bastante bueno Ya que nosotros Somos muy cafeteros Esta calabaza Tipo terracota O color marrón Con el rabito De yute Me encantó Está preciosa Ahí tiene su lazo Tiene un tamaño ideal No sé si la voy a poner En el sofá O bien la voy a poner Aquí en la habitación Porque voy a estar Haciendo decoraciones No os las perdáis Voy a empezar Por la cocina Y la zona de café Así que no os perdáis Lo próximo que voy a estar Haciendo Es muy tierna Así como si fuera Borreguito Y me costó 8 euros A mi me parece Que está bastante bien El precio Porque ya Un cojín Normalmente Medio medio bien Pues ya suele costar eso Obviamente Cuando uno va a primar Lo primero que encuentra Son muchas velas Y muchas de ellas Tienen un olor Buenísima Yo en este caso Cogí esta de aquí Que también Pues ya la cogí Con este tono Mmm Que huele de maravilla Tienen otras También A ver si consigo De volver a ir Y traerme alguna más Y también tiene este tono Bastante otoñal La tapa es doradita Que la podéis poner Justo al lado O podéis cerrarla Simplemente Y tenerla así Para ponerla En la área De la sala O bien del comedor Si queréis encender Una velita así Por la noche La verdad Yo soy muy de velas Me encantan las velas Y más si son de estas Con aroma Que te huela bien En la casa Más velas En este caso Son para decoración Yo no las voy a encender Este tipo de velas Yo las suelo comprar Para los candelabros Que tengo Y ahí Me parecieron tan bonitas Suelo comprarlas En Primark Home Porque en otros lugares No las encuentro Como aquí De hecho Tengo una colección De velas de Primark Y estas de aquí Me parecieron Súper bonitas También tienen el mismo tono Que todo lo demás Que estoy comprando Y ya os podéis imaginar Cómo voy a estar Decorando la casa Ya os digo Yo aprovecho Muchísimas cosas De las que tengo Pues también Me gusta poner Alguna cosita nueva Más actual Y estas me costaron Dos euros cincuenta Las cuatro Yo en este caso Voy a utilizar Tres Porque tengo Tres candelabros Y este juego De paños De cocina Que me pareció Que estaba Muy bien de precio Ya habéis visto Por ahí La vuelta que os he dado Lo bonito Que está todo Yo espero Yo espero Que os haya gustado Ese tour Que os he hecho Por Primark Y estos Y estos paños De cocina Vienen cuatro Y me costaron Cinco euros Con cincuenta A mí me parece Que está el precio Muy bien Cualquier paño De cocina Ya te sube Dos euros Tranquilamente En cualquier otro sitio Y este pues Tiene el motivo Así más de otoño Tiene este logo Con estas hojas Me parecieron Súper bonito Y luego Estos dos paños De aquí Que estos son Los que voy a usar Más de trote Y este de aquí Y el que está Justo aquí detrás Que tiene unas calabazas Preciosas Son los que voy a poner De adorno Este de aquí Y este de aquí Ya veis que los colores Todos combinan Tengo muchas ganas De hacer esas decoraciones Ya de darle una vueltica Por aquí Por la casa Voy a sacar uno Para ver como es El tamaño Y para que también Lo podáis ver Ya he comprado yo Sé más o menos Lo grandes que son Aquí en Primark Mirad Que belleza De paño De cocina Yo estoy encantada De que traigan cosas Para poder cambiar A cada temporada Un poquito Nuestra decoración Ya os digo El hecho de cambiar Algo De nuestra casa También nos da Como una alegría Diferente Es como empezar De nuevo Con muy poquita cosa Solo que cambiéis Las fundas De los cojines Los paños De la cocina Que tengáis Vuestra casita Limpia y recogida Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta el final De este vídeo Si te ha gustado Ya sabes Dame un like Si no estás suscrito O suscrita Te invito a que lo hagas Que le des a la campanita Porque así Youtube siempre os va a avisar De cuando yo subo un vídeo No te pierdas El próximo vídeo Porque va a ser La decoración En la cocina Y en mi área De café Muchísimas gracias Por haber estado aquí Y nos vemos en la próxima Os quiero un mundo Adiós Mua Mua ¡Gracias!